Hola gente, yo soy AXPOWER y estamos en la primera review de la primera snapshot de la 1.9 de Minecraft, la 15W31A Y bueno, ya aquí la intro está tan guay, estáis viendo ya novedades Y bueno, estamos aquí para ver novedades de la futura 1.9 Esta snapshot es muy completa y le queda muy poco para, bueno, tiene un montón de bugs, eso hay que decir la verdad Por ejemplo, el agua tiene algún bug que otro que he visto, pero bueno, lo general, salvo los escudos y alguna cosa más, está casi todo Por lo que vamos a ver lo que tenemos Lo primero de todo, como estáis viendo aquí, tengo como una, aquí abajo, tengo como un sitio más para dejar espada Y aquí, me voy a quitar la cabeza, como podéis ver, tenemos espada de diamante y cuando está en la mano principal, 7 de daño de ataque ¿Qué es esto? Es que ahora vamos a poder usar las dos manos de Minecraft A ver si, ahí, perfecto, vamos a usar las dos manos También podemos ver que la animación, ahora el arco tiene animación de lo tenso que está abajo Y cuando queremos equipar algo, lo ponemos aquí Y cuando queremos cambiar, pulsamos F Y aquí se nos pone la espada, pegamos, arco, pegamos, arco Y eso puede ser un cambio en el PvP, que no os imaginéis el cambio que puede ser Con el F cambiamos, podemos pegar, llevar, le damos a un bicho, lo que sea Es algo muy útil con la F y es súper útil También, además de usar las dos manos, también podemos, si quitamos esto ya, se nos queda la mano derecha Pero podemos cambiar la mano principal Si nos vamos a opciones, nos vamos a personalizar el aspecto, podemos cambiar nuestra mano Ahora tenemos puesto que somos diestros, pero hay gente que es zurda, por lo que A ver, claro que es, ya, ya lo sé, frase del día Pero ahora nos podemos cambiar la espada para que esté en la izquierda Yo personalmente no soy zurdo, soy diestro Pero es algo que puede ayudar a mucha gente Bueno, es un detalle, como cualquier otro Pero lo del arco y poder ponerlo aquí En la mano secundaria Y ir cambiando para, está genial O no con el arco, podéis, esto, bueno, ahora os enseño de que va Os ponéis, por ejemplo, una poción de generación Esto es otro bug, por cierto Os lo ponéis aquí Aquí, perfecto, estáis peleando, estáis peleando F, bebéis y seguís peleando No hace falta, es un poco tontería porque también podéis tenerlo aquí en la barra normal Pero, no sé, siempre es con la F y ya está No sé, puede estar bastante útil Y bueno, vamos a pasar con más cosas de la review Vale, además tenemos en... Que ahora cuando matamos al dragón Nos puede soltar su cabeza Que es esta de aquí Que la he roto ahora mismo En creativo Y nos la podemos poner Simplemente es como un trofeo más Matamos al dragón y además del huevo del dragón Pues tenemos esta cabeza enorme Y bueno, ahora Estos son los bloques nuevos que se han añadido Y que se centra en el Enz Porque en el Enz Ahora os voy a enseñar en el Enz Como es en realidad Pero cuando matamos al dragón Se va a ver un halo de luz Que nos abre a una dimensión alternativa en el Enz Cambiamos de dimensión y vamos a la ciudad de Enz Veréis que chulo está Que tenemos en la ciudad de Enz Tenemos el bloque púrpura Tenemos el púrpura pilar Tenemos escaleras de ello Tenemos estas Creo que son un tipo de antorchas Vamos a ver ¿Qué hago? Time set 18000 En efecto Es un tipo de antorchas Que solo sale en el Enz Pero son muy decorativas Y pueden estar muy chulas Pero muy muy chulas En fin Esto lo vamos a dejar así Porque tenemos iluminación También tenemos escaleras En las antorchas Estas se pueden poner también así Y no sé si tendrán crafteo Porque nada No se han enseñado Ni un crafteo todavía Esto también tiene hitbox No sabemos Cómo se construye esto De momento Vais a A la dimensión alternativa de Enz Lo picáis Y ya lo podéis hacer Aquí hay escaleras También hay losas Y tal Luego ¿Qué tenemos por aquí? Aparte de este conejo tan kawaii Tenemos la piedra del fin De siempre Y también tenemos ahora Los ladrillos de la piedra del fin Que simplemente Pues para de conas Supongo que añadirán escaleras Losas Etcétera ¿Esto qué es? Tenemos ahí arriba ¿Qué es? Esto en realidad Es Planta Chorus plant Y esto es La chorus flower La flor Y esto es la planta Actúa como un cactus ¿Por qué actúa como un cactus? Si rompemos esto aquí ¿Veis? Me encanta el sonido Y nos suelta Esto que es como Lo principal O también si ponemos El chorus Al lado de uno Como los cactus También se cae todo Y vale Esto que nos suelta Es La más de útil Porque Uy He roto esto Da igual Esto No es como el cactus Que bueno Vamos a hacer tintes y tal Pero lo útil De estas semillas De las frutas Del chorus Es que nos las podemos comer Y lograr un efecto Vais a ver Es parecido a las enderpearls Pero no Nos las comemos Y nos teletransportamos Como veis El teletransporte es un poquito A lo random Porque No Estoy apuntando Normalmente parece que Vamos a la dirección Donde apuntamos Pero es un poquito Raro Por así decirlo No tiene una dirección fija Pero vamos a hacer Una plantación De esto Y nos vamos a ir Teletransportando A base de esto Y me he perdido Vamos a ir para allá Perfecto Es que es lo que tiene Es un poquito Está un poco bug También Nos da Nos recupera Hambre y tal Pero bueno Vamos a ir volando Porque si no Es demasiado aleatorio Pero puede estar bien Al romper el cactus este Raro Nos suelta las frutas Estas Y bueno Por aquí tenemos Una plantación Que estaba en En el minecraft Pocket edition Y que lo han añadido En la 1.9 Que son Son las semillas De bedrot Y Si las hacemos crecer Se consiguen Pues No sé si Caerán de algún árbol No lo tengo claro Porque No han añadido Sapling de bedrot Por así Yo creo que se Conseguirán romper semillas O algo así Entonces Al crecer Nos dan El bedrot Que es esto de aquí Que creo que Nos lo podemos comer Pero lo interesante De esta semilla Es que podemos hacer Estofados Estofados Como hicimos Con Con los estofados De conejos Lo soltamos Y también Lo podemos comer Hace Por así decirlo Esto El estofado Claramente Recupera más Hambre Que lo que sería La fruta en sí El bedrot Y bueno Ahora vamos a ver Una curiosidad Que podemos ver A unos esqueletos Un poquito raros Porque Bueno A ver Voy a matar A este creeper Porque nos va a dar problemas Más que otra cosa Pero Veis que tienen Otra postura Los esqueletos Y es algo Muy Importante también Porque el palo survival Tienen otra postura Y ahora podemos ver Que cuando nos quieran atacar Vemos como estiran En el arco Y lanzan la flecha De esta forma Podemos saber Cuando nos lanzan una flecha Porque antes No sabíamos Cuando nos lanzan una flecha Y bueno A ver Vamos a seguir aquí Que nos van a matar Voy a poner esto En pacífico Ahí Y bueno Vamos a pasar A esto de aquí ¿Qué es esto? Bueno Al romperlo Nos va a dar la dir De toda la vida Es un tipo más de tierra Que no se consigue Haciendo esto Ni mucho menos ¿Cómo se consigue? Pues es una cosa Muy muy útil Os la podéis conseguir Desde el inventario Creo Si ponemos aquí No, no lo han puesto todavía No, no lo han puesto todavía Pero bueno Se consigue Nos vamos Cogemos una pala Ya le han dado Otro uso más a la pala Ahí con un botón derecho Podemos poner el suelo Como de caminos de hojas Que además el sonido Es muy agradable Y que podemos Con esto Conectar casas Y es Una cosa muy Muy chula Conectar casas Con caminos de esto Y simplemente La pala claramente Ahora estoy en creativo Pero si no Se va Se va ¿Cómo decirlo? La pala se va rompiendo Solo funciona En la grasa En la dirt No Y pues eso Es un Pues vamos Cuando más cosas Se agreguen de estas Mejor es Decoración Pero está muy guay Si la cogemos desde el creativo Con el botón de copiar Podemos ver que nos da Grass Path Que es esta hierba de aquí Y bueno Vamos a pasar A lo más grande Vamos a ver El nuevo En Vamos a entrar Vale Ya estamos en el nuevo En Vamos a prepararnos Para luchar Contra el dragón Del En Vamos a ponernos Simplemente Una espada de diamante Y Nos vamos a Poner Efecto de fuerza Axe power Para acabar Matarle antes Vamos a ponernos 100 de fuerza Otra Otra cosa nueva Que cuando tenemos Un efecto de poción Nos lo pone Arriba a la derecha Esto lo añadirá En algunos mods Pero realmente Es Muy útil Nos ponemos Fire resistance Se nos pone también Se nos va acumulando Y es algo muy útil Para saber las pociones Que tenemos Bueno ¿Dónde está el dragón? Otra cosa Nueva de esto Es que Algunos de los De los De los cristales De aquí Están Encerados En jaulas Como podéis ver Y esto simplemente Es para Protegerlo Por así decirlo Bueno Vamos a matar Al dragón Ahora mismo No veis ninguna ciudad Ni nada Porque estamos en la zona En En el hogar Del dragón Por así decirlo Tenemos que matarle Veis que tiene algún Bug todavía El dragón Porque es un snapshot Pero bueno Ahora muere Está como muriendo Y entonces Es que esto es un bug También Veis que tiene un rayo Ahí Otro bug De la snapshot Esto también es otro bug Pero no os preocupéis Vale Cuando ya le conseguimos matar Esperamos a que muera Es Pues una snapshot Tiene bastante luz Vale Esperamos a que muera Cinemática preciosa Y aquí se nos hace Pues el típico El huevo Ta 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 Pero ahora Podemos ver Ese halo de luz De ahí Que se nos ha creado Para verlo Y cuando lo vemos Desaparece Y esto Es La maldita clave Porque Con esto Podemos teletransportarnos Es que es un bloque De Guau Que chulo Hacemos unas escaleras Lo que sea Vamos por aquí Pero claro Me preguntaréis Axe Power ¿Cómo nos metemos dentro Si está rodeado De Bedrock? Pues buena pregunta Porque La única forma De momento Es romper Esta Bedrock De aquí Y entrar dentro Simplemente No sé si Añadirán algo Para romper la Bedrock Que será un cambio Muy drástico O cambiar el portal Pero vamos a entrar En el portal Para ir Al nuevo Env Aquí se nos está cargando No cambiamos de dimensión Pero cambiamos de De lugar Por así decirlo Vamos a ver Vale Ya nos hemos Teletransportado Aquí tenemos Aquí tenemos El rayo luminoso Que se crea Para decir Donde está Para ir Y aquí podemos Observar Que ya tenemos Los Chorus Plant Y los Chorus Flower Para darnos Las semillas Estas para irnos Teletransportando Y bueno Diréis Aquí solo veo Plantas No veo La ciudad Es que Esta zona Mira Por ahí hay Es Super grande Son como Continentes flotantes Y es Es enorme Enorme Solo podéis ver De momento Tiene las plantas Estas Que es bastante útil También En teoría Tienen que aparecer Endermans En teoría Si ya están apareciendo Endermans Pero esto es Enorme Podéis aparecer Pero aquí lo importante Es ir a la ciudad ¿Por qué? El por qué Básicamente Es Por el nuevo Moff Que se ha creado Si chicos Hay un nuevo Moff Por lo que Vamos a ir a la ciudad Y os voy a explicar Un poquito De que va Vale Como podemos ver Esto es un lugar De Endermans Enorme Pero bueno Aquí ya tenemos No me ha tocado Una ciudad muy grande Me ha tocado Solo un torreón Pero podéis ver Más o menos La estructura Como es Pero normalmente Se encadena Salen más columnas Salen más almenas Más torreones No sé si Mira Sí Crecen varias ciudades En el mismo Enz Así que No os preocupéis Si os toca una pequeña Como esa Esta por ejemplo Es bastante Esta es muy grande Sí Esta es una Mira De hecho Por aquí Hay otro portal Y aquí podemos Encontrar El barco De Lenz Bueno Estas son demasiadas Cosas Por lo que Primero vamos a ver La ciudad ¿Qué tiene de especial La ciudad? Tenemos los bloques Nuevos También tenemos El Endstone Bricks Tenemos estas Antostas que son geniales Y diréis ¿Qué es esto? Si antes estaba abierto Y se ha encogido Vale Esto es un El nuevo mob Se llama Shulker Este mob ¿Veis? Se ha abierto Podemos matarle Tiene bastante vida Tiene mucha 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 vida Se ha muerto ahí Cae Y se muere De momento No nos dropean Nada Pero vamos a ver Lo que pasa Cuando Nos acercamos a uno ¿Cómo nos ataca? Nos ataca De esta manera Nos lanza Ese misil A ver Este misil Que nos hace daño Y nos pone Efecto de levitación Es una cosa Bastante Jodida No sé si se van a poder Hacer porciones de esto Pues sería genial Pero esto Nos va elevando Poco a poco Y luego nos suelta Ahora nos suelta Eh Plop Nos suelta Y es algo Bastante chungo Porque nos puede Levitar Y luego nos hace Pues el daño Por caída Es lo que tiene Shulker Poco más Se abre Se cierra Aquí tenemos El Spawn Air De Shulker Vamos a acumular Aquí unos cuantos Se abren Como veis Tienen una carita De abajo Y luego las ciudades Poca cosa Tienen puentes Que conectan Tienen un montón De Shulkers Y vamos Esta es una ciudad Enorme Pero bueno Vamos a pasar Al barco Que esta es una estructura De las más raras Que os pudiese encontrar En esto Entramos por aquí Podemos ver Que tiene Uy He puesto Un Shulker Tenemos Los estantes Para pociones Que aquí Por ejemplo Tienen Pociones de curación Que es algo Bastante guay Y aquí dentro Fijaos 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 Tenemos Tenemos Un beacon Que yo creo Que es el único Beacon Tenemos aquí Los bloques De hierro Claro Tiene esto Tintado Para que salga Es el primer beacon Spawneado De forma Natural En minecraft Que no sé Si tiene algo puesto Tiene speed ¿No? Si Tiene speed El beacon Este Y lo importante Es que tenemos Aquí un Shulker Protegiendo esto Tenemos aquí Una antorcha De estas nuevas Y tenemos Dos cofres ¿Qué tienen los cofres? Cosas Muy chetadas Esto es Como una dungeon Pero a lo bestia Tenemos aquí Un pico de hierro Con hidrompibilidad 3 Eficiencia 4 Y aquí tenemos Guau Aquí Si os abre los ojos Tenemos Semillas de bedrod Tenemos lingotes de oro Un pico de diamante Con hidrompibilidad 3 Palada de diamante Con suerte 1 Eficiencia 4 Que esto Y perdición Bueno Pero es que Esta pala Esta pala Si cogemos aquí arena Es que Este es el lugar Más chetado De 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 minecraft Bueno aquí nos va No ha sido listo Hemos exponido Al lado del Shulker Mira esto Coge la arena Y la aplica Como si fuera nada Ahora parece que estamos En el espacio Vamos a intentar matar No No lo vamos a matar Tiene mucha vida Y con una pala Tenemos ahí Los efectos que nos ponen Abajo se ponen Los malos Y el de levitación Está considerado como Malo Pero bueno Vamos a bajar Vamos a que nos quite esto Pero es que Es una cosa Genial Genial Para todos los aspectos Este barco Es Malditamente Especial Si subimos arriba Por estas escaleras Simplemente podemos Encontrar Nada No podemos encontrar Es simplemente decoración Pero Poco más Creo que he hecho todo No se si me dejaré Nada Seguro Siendo como soy yo Me dejaré algo Voy a echar un vistazo Aquí Aquí tenemos esto Vale Vale si Ya me iba a dejar Las Las nuevas flechas Que son bastante Bastante interesantes Que hacen las nuevas flechas Vale Tenemos dos tipos De nuevas flechas Las de pociones Y las flechas Espectrales Que hace esto Vale Tenemos aquí Flechas Que combinándolas Con pociones Vamos a hacer Pociones de De lip Que es para saltar más De fuerza De regeneración Veneno De un montón de cosas Harmin No se que es Ahora mismo Voy a probarlo Esto todavía Esto es una flecha De agua Y tenemos Un montón Voy a probar primero La de Harmin Porque no se que es Concretamente Me voy a disparar A mi mismo Me voy a matar Me voy a matar Ah si Yo creo que es De daño instantáneo Vamos a Ponernos Mejor Una Una manzana De estas Que si no A ver Vamos a cogerla Que nos pone Vale Vamos a ponernos Eso si Otro bug Que al coger la flecha Nos la da Como si fuera normal Pero esto es cuestión De esperar Chicos Que es una snapshot Totalmente nueva Vamos ahí Agamemos de cero Vamos a comer Esto para recuperar Un poco Cuantos efectos Nos pone Nos damos aquí Y nos da Que nos da esto Yo creo que es Directamente Daño instantáneo Pero bueno Y ahora A la flecha esta Especial Que tenemos aquí Que es Mira Ahora si me da La poción de Harmin Es la flecha Espectral Chicos Que es la flecha Espectral No se sabe Crafteo Como os digo No sabemos De momento Mucho Pero la flecha La flecha Espectral No hace más daño No Pero Hace un efecto Bastante curioso A los mobs Vale Ahora le hemos dado La flecha espectral Y hace ese aura Ese aura Podemos hacer Que podamos ver Al mobs A través de bloques Como podéis ver Ahí hay como una Caja Ya se la pasó El efecto Pero con la flecha Espectral Podemos poner Como cajas De 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 Espectro Por decirlo así Y con estas flechas Pues simplemente Podemos taggear A enemigos Lanzamos a esta flecha Bueno La textura También está mal Tienen que corregirla Este episodio Ahí Ahí Le ponemos El efecto De 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 Espectro Si la ponemos A un enderman No se puede Porque los endermans Bueno si Aunque le atravesamos Le ponemos el efecto Queda muy chulo Muy chulo Y por último Vamos a probar Y lanzarnos una A nosotros Aquí para acabar Ya la La review Y nos pone Pues Todas las entidades Hasta la flecha clavada Vamos a ver Si Esto nos Taggea todo Es Es muy útil Yo veo con mucho futuro A esta Madre mía Con mucho futuro A esta A esta versión A 1.9 Simplemente Con estas estructuras De led Bueno No voy a enrollar Mucho más Porque creo Que se está haciendo Un poquito largo El vídeo Pero nos vemos En el próximo vídeo Espero que os haya encantado Dejad likes Para que siga haciendo Reviews De snapshots Porque esta ha salido Hace nada Esta El snapshot Ha salido hace nada Y bueno Un saludo Y hasta la próxima Chao